Estamos frente al stand del Fondo de Cultura Educal en la Feria del Libro de Zócalo. La referencia clara es el hasta bandera ahí, el foro Ricardo Flores Magón, nuestra librería. Y esto son las novedades que vamos a presentar en la feria. Las Falanjas del Orden Negro es uno de los libros que más placer me ha dado editar. Una novela gráfica, brillante, sobre una confrontación entre viejitos libertarios y viejitos fascistas, muy interesante. El reportero vertiginoso de Egon Quiche, el mejor periodismo del siglo XX. Pepeto, un autor mexicano que hasta ahora había publicado solo en Francia y en francés, y que lo traducimos por primera vez. El libro de Ricardo Flores Magón, escrito por Armando Barta, 20 pesos en Vientos del Pueblo. Una de las figuras que traemos a la feria, Alessandro Barbero, el historiador italiano, con un libro sobre las cruzadas, donde desmonta el mito de que las cruzadas eran una guerra santa. La maravillosa trilogía de Woodenhouse y Ross, sobre los cañones, la esmeralda y los halcones de los médicis, que son una novela de aventuras con el curiosísimo personaje que es Leonardo da Vinci, no solo como gran pintor, dibujante, inventor, sino como personaje de una gran novela de aventuras. Divertidísima y apasionante lectura. Dos libros de la colección Tierra Adentro, La Biblia Encarnada de Danush Montaño, y Aprovechate de mi, Xochis Lagunes, que vamos a presentar en esta feria. Las tres libros de Henrik Moll, el premio Nobel que se incorpora en nuestro catálogo, El Ángel Callaba, El Tren Llegó Puntual, que eran las novelas que no estaban publicadas, y un cuento bien, bien bello, ilustrado por Exco, que se llama La Balanza de los Vélez. El gran incendio. Héctor Díaz Polanco escribió una crónica histórica muy ajustada y muy apasionante sobre las rebeliones campesinas en el sur de México en la época colonial. Odio, de José Manuel Fajardo, Fajardo muy conocido por La Guerra del Fin del Mundo, que vendió miles de ejemplares en México, y que ahora vuelve después de diez años de pausa a la novela. Y los dos primeros tomos de la trilogía, del que para mi gusto es uno de los mejores novelistas del siglo XX, es Tratis Circas, griego, que narra lo que está pasando en los entretelones de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo Oriental, brillante como calidad literaria. Faltan dos libros. Faltan dos libros. Pinturas de Guerra de Ángel de la Calle, que va a ser uno de los grandes lanzamientos, uno de los mejores cómics del siglo XX, XXI, y el libro sobre el TLC y la comida. Pero bueno, ahí vamos a tener la muestra de las novedades que el fondo lanza en esta feria. ¡Gracias! ¡Gracias!